Hola amigos de Mr. TV, yo soy el Dr. Arturo Barrios y esta es su consulta médica. Esta vez les quiero hablar de lo que es la andropausia y sus síntomas para que en caso de que tenga alguna duda, pues no dude en consultar a su médico. ¿Sabe qué? Mire, los síntomas y signos se van dando esto debido al déficit o deficiencia de la testosterona, generalmente de los andrógenos. Estos incluyen la testosterona, la andosterona y la androstenediona, pero principalmente los déficits de testosterona arriba de los 50 años pueden generar una andropausia, obviamente esto en el hombre. No siempre el hombre cursa con este tipo de problemas como la mujer que es más común el síndrome climatérico, pero en este caso una prueba tan sencilla de 10 preguntas vamos a conocer si sí o no estamos ya en un periodo de andropausia. Fíjese usted muy bien, esta prueba se llama test ADAM, es un test o prueba de ADAM. ADAM es por las siglas en inglés de deficiencia andrógenos en hombres mayores. Y dice, número uno, ¿tiene usted disminución de la líbido o deseo sexual? La número dos, ¿tiene usted falta de energía? La número tres, ¿sufre disminución de la fuerza y resistencia o de ambas? La número cuatro, ¿ha perdido usted estatura? Número cinco, ¿ha notado disminución en el sabor de la vida, en el disfrutar la vida? ¿Ha notado usted que ha disminuido ese interés? Y la número seis, ¿está triste o gruñón o ambos? ¿Tiene cambios de carácter de esa naturaleza? Número siete, ¿son sus erecciones menos intensas o menos duraderas? Número ocho, ¿ha notado deterioro también en su capacidad para practicar algún deporte últimamente? Número nueve, ¿luego de la cena le da sueño y prefiere irse a dormir? Número diez, ¿ha notado usted un deterioro en el rendimiento en su trabajo? Déjeme le digo que si usted tiene la uno y la siete, es positivo. La uno, ¿le recuerda disminución de la líbido o deseo sexual? Y la siete, las erecciones menos intensas, que sería un problema muy importante. O de esas diez, tres positivas, usted puede tener andropausia. Tenga mucho cuidado porque también la disfunción eréctil puede ser un problema que nos esté diciendo que hay un problema más serio a fondo a nivel cardiovascular, sobre todo si usted tiene más de cinco años con esta disfunción eréctil. Tenga mucho cuidado, atiéndate con su médico. Esta es su consulta médica y yo soy el doctor Arturo Barrios. ¡Suscríbete al canal!